La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo Yo creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí, Jesús Yo creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Amén. 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 y en lo que hayas en mí Yo creo en ti. Jesús. Aleluya. Y en lo que hayas en mí Yo creo en ti, yo creo en ti, que es lo que hagas en ti. ¡Praise! ¡Praise, Dios! ¡Praise, Dios! ¡Aleluya! ¡We alabado, Señor! ¡Aleluya! Hijo de Jehová me quedo sin palabras cuando entiendo que sin ti Mi sustento ha de cesar, pues no son mis propias fuerzas, ni mi forma de pensar. Pasa tu poder, llena la mañana, tu palabra sigue igual, guarda la tempestad, y encontrándome tu corazón. Solo te quiero adorar, precioso de Israel, yo quiero ser tu renta, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero ser tu renta, aunque no amanezca, no permanecerá. Precioso de Israel, precioso de Israel, yo quiero ser tu renta, vivir en santidad, amarte en verdad. No quiero ser tu renta, aunque no amanezca, tu permanecerá. Precioso de Israel, yo quiero ser tu renta, cuando entiendo que eres mi fin. Mi sustento ha de cesar, pues no son mis propias fuerzas, ni mi forma de pensar. Pasa tu poder, llena la mañana, tu palabra sigue igual, guarda la tempestad, y encontrándome tu corazón. Precioso de Israel, precioso de Israel, yo quiero ser tu renta, vivir en santidad, amarte en verdad. Precioso de Israel, precioso de Israel, yo quiero ser tu renta, vivir en santidad, amarte en verdad. Precioso de Israel, yo quiero ser tu renta, vivir en santidad, amarte en verdad. Precioso de Israel, amarte en verdad. Vivir esta ciudad, amar de tu verdad, no quiero ser de pie, a cuando no amanecerá, no permanecerá. El Dios la bendita es, el Dios la bendita es, yo quiero ser de pie, vivir esta ciudad, amar de tu verdad, no quiero ser de pie, a cuando no amanecerá. El Dios la bendita es, el Dios la bendita es, yo quiero ser de pie, a cuando no amanecerá. El Dios la bendita es, yo quiero ser de pie, a cuando no amanecerá, no permanecerá. El Dios la bendita es, el Dios la bendita es, yo quiero ser de pie, a cuando no amanecerá. El Dios la bendita es, yo quiero ser de pie, a cuando no amanecerá. Oh, gracias por tu presencia, porque te paseas, aleluya, gracias, aleluya. Oh, nadie como ha hecho la ley, aleluya, 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 aleluya. El Dios la bendita es, yo quiero ser de pie, a cuando no amanecerá. El Dios la bendita es, yo quiero ser de pie, a cuando no amanecerá. El Dios la bendita es, yo quiero ser de pie, a cuando no amanecerá. El Dios la bendita es, yo quiero ser de pie, a cuando no amanecerá. El Dios la bendita es, yo quiero ser de pie, a cuando no amanecerá. ¡Cambiaré mi tristeza! ¡Cambiaré mi vergüenza! ¡Los entregaré por el voto de Dios! ¡Cambiaré mi dolor! ¡Cambiaré mi tristeza! ¡Cambiaré mi vergüenza! ¡Cambiaré mi vergüenza! ¡Los entregaré por el voto de Dios! ¡Cambiaré mi dolor! ¡Cambiaré mi dolor! ¡Cambiaré mi vergüenza! ¡Los entregaré por el voto de Dios! ¡Cambiaré mi tristeza! ¡Los entregaré! 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 ¡Los entre ¡Suscríbete al canal! A un fin de la inconsciencia, mi odio viene a mañana. Añaré mi silencio, añaré mi tempestad, y nos enseñaré por igual su Señor. Añaré mi dolor, y mi eternidad, y nos enseñaré por igual su Señor. ¡Añaré mi Señor! ¡Sí, Señor, sí, Señor! ¡Sí, Señor, sí, Señor! ¡Sí, Señor, sí, Señor! ¡Amén! ¡Sí, Señor, sí, sí, Señor! ¡Sí, Señor, sí, Señor! ¡Sí, Señor, sí, Señor! ¡Amén! ¡Gracias! 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 Deseo tu presencia, yo quiero tu amor Y no hay nada más que la tengo Deseo tu presencia, yo quiero tu amor Y no hay nada más que valer mi adoración Deseo tu presencia, yo quiero tu amor Y no hay nada más que valer mi adoración Deseo tu presencia, yo quiero tu amor Deseo tu presencia, yo quiero tu amor